Bueno, vamos a hacer la sesión 7.3 Estimando P en una distribución binomial La primera condición que usted tiene que cumplir para hacer una aproximación de una binomial anormal es la siguiente N N por P siempre N por P tiene que ser mayor que 5 y N por Q tiene que ser mayor que 5 Cuando tenemos mucha muestra lo podemos revisar visualmente sin tener que hacer los cálculos Comenzamos estableciendo lo que es un punto de estimación Un punto de estimación dice así El punto de estimación de P y Q son para P estimado es R sobre N y Q es el complemento Q estimado es el complemento de P estimado O sea que siempre recuerde que P estimado es la probabilidad de ganar Y Q estimado es la probabilidad de perder el complemento Y nosotros lo que tenemos que verificar siempre es N por P sea mayor que 5 Y N por Q sea mayor que 5 Para nosotros poder hacer la aproximación a la distribución normal Entonces el margen de error El margen de error es el valor absoluto que está aquí de P estimado con el P desconocido de la población Eso es bien importante Eso es bien importante Y entonces Vamos aquí que se me quedaba algo Entonces nosotros vamos a demostrar que para esa estimación mu es P y la desviación estándar de esa nueva distribución es la raíz de P por Q entre N Eso lo vamos a demostrar Muy bien Entonces Esto es opcional Yo lo voy a explicar en mi pizarrita para que entiendan de donde sale la fórmula No es una pregunta general que hacemos en el examen Pero es importante entender de donde salen las cosas Decimos lo siguiente Para una N grande La distribución puede ser aproximada por una distribución normal Donde X es normal N por P Raíz de N P por Q Es decir Mu es N por P de la que conoces Y Sigma es la raíz de N P por Q Cuando vas a estimar Lo que estás haciendo es Estandarizando Estás diciendo Z es R menos Mu Entre Sigma Ahora Utilizas lo que conoces Ok Vas a utilizar Exactamente Lo que conoces Y lo que conoces Es lo que vamos a ir sustituyendo Para poder hacer nuestros cálculos Ok Por lo tanto Tienes aquí R Pero Mu Ya conoces Que Mu es N por P Ya está estandarizando Y Sigma es la raíz De N P por Q Ahora Vamos a dividir por N Arriba y abajo Voy a hacer lo siguiente R es N P Dividido Entre N Divido aquí La raíz De N P por Q Y divido Entre N Tenemos un 1 Pero ahora cuando simplifique Nos queda bien bonito Porque entonces esto me queda R entre N Menos P Dividido Esto entra al cuadrado Por lo tanto Me queda la raíz De N P por Q N cuadrado Que cancelamos 1 Y nuestro resultado es R Entre P Menos P Entre La raíz De N Perdón De P Por Q Entre N Todo esto está en un radical Y ahora R entre N Es P hat Menos P Entre la nueva Disviación estándar Que es P por Q Entre N Y ahí tenemos Nuestra nueva distribución ¿Verdad? Para representar Esa probabilidad ¿Ok? O sea que esa es nuestra Nueva distribución Por lo tanto Voy a presentar ahora el libro Esa nueva distribución Que tengo aquí Que fue la que encontramos Ya usted la puede dar por usada Que tiene ahora Nuestro intervalo de confianza ¿Ok? Este va a ser nuestro intervalo De confianza Ahora con nuestro intervalo de confianza ¿Qué pasa? Que ahora yo puedo despejar Que es lo que voy a hacer Voy a despejar Y voy a tener P despejado Y ese va a ser nuestro intervalo de confianza Para una Confianza de C Vamos a reescribirlo en nuestra pizarrita Vamos a volver aquí A arreglar todo ¿Ok? Quiere decir ¿Verdad? Vamos a reescribir como está allí Que la probabilidad Que esté entre menos Z sub C Es menor Menor Que P hat Menos P Entre la raíz De P por Q Entre N Menor Que Z sub C Es C C es la confiabilidad Recuerde eso Que generalmente Cogemos 90 95 O 99 Siendo 95 El más Usado En la Estadística Por lo tanto Despejamos aquí Es decir Menos Z sub C Es menor Que P hat Menos P Que es la desconocida Entre la raíz De P por Q Entre N Menor Que Z sub C Multiplicamos por esto Quiere decir Que Menos Z sub C Por la raíz De P por Q Entre N Es menor Que P hat Menos P Menor Que Z sub C Por la raíz De P Q PQ Entre N Y ahora Lo mismo Sumo Y sumo Y sumo Y sumo Lo opuesto De P hat Y multiplico Por negativo Uno Quiere decir Que la conclusión Que la voy a escribir En azul Va a ser P hat Menos Z sub C Por la desviación Estándar De esa nueva distribución Que es PQ De los que seleccionamos Que seleccionamos Y ahora Podemos pasar A un ejemplo Práctico Sobre ese tema Tenemos Usted corre Una prueba Para una vacuna Y esa prueba De la vacuna La aplica Con 800 estudiantes De esos 800 estudiantes De 20 mil Usted selecciona 800 Y de esos 800 A 600 No le dio el flu Quiere decir Que a 200 Le dieron Y con esa información Nosotros queremos Encontrar El intervalo De confianza ¿Verdad? Para esa Distribución ¿Qué queremos? Queremos saber Donde está ese P ¿Verdad? Ese P Para un 99% De confiabilidad ¿Qué información Tenemos? Pues tenemos Primero Que hay la muestra De 800 Y que De esos 800 600 No tuvieron el flu Así que vamos a pasar A la pizarra Tenemos Que N Es 800 Por lo tanto P hat ¿Verdad? Son 600 Que no le dio el flu De los 800 Y eso nos da 0.75 Y a los que no le dieron el flu Son 200 De 800 Para 0.25 Este es Q Vamos a borrar aquí Esto no es P Esto es Q Esto es Q Porque es el complemento Esto es Q Repito de nuevo Esto es Q ¿Ok? Por lo tanto N por P Sería De 800 ¿Verdad? Por punto Y eso es 600 Que claramente Es mayor que 5 Y N Por Q Es 800 Por punto 25 Que son 200 800 Que es mayor que 5 Por lo tanto Podemos hacer Nuestra Aproximación Cumple todo P hat Ya lo había escrito arriba Lo vuelvo y lo escribo Recuerden que es 600 Entre 800 Que es Punto 75 Por lo tanto Nuestro intervalo de confianza Siempre es bueno Escribir la fórmula P hat Menos Z sub c Por la raíz De P hat Por q Entre n Menor que p Menor Que p hat Menos Z sub c Por la raíz De Aquí se me quedó el hat Aquí vamos a escribirlo De p hat Por q hat Entre n Y sustituimos los valores P hat Tiene un valor De Punto 75 Habíamos estudiado Que el z Ponerlo aquí en azulito Que el z Del 99 Es 2 Punto 58 Por lo tanto Sustituimos Z sub c Es 2 Punto 58 Por la raíz De Pi hat Que es Punto 75 Por q hat Que es Punto 25 Por n Que es 800 La raíz Lleva todo esto Menor Que p Menor Lo mismo que tengo aquí Con positivo Punto 75 Más 2 Punto 58 Y escribimos lo mismo Vamos a arreglar aquí Punto 75 Punto 25 Entre 800 Y ahora Resolvemos Eso usando la calculadora Ya nos vamos Para militar Que nos va a resolver Eso también Y nos da un resultado De Punto 71 Menor Que p Menor Que Punto 79 Quiere decir Que la vacuna Va a tener Con un 99% De confiabilidad La probabilidad Del parámetro La probabilidad Poblacional Va a estar Entre 71% Y 79% Con un 99% De seguridad Ahora Vamos a hacer esto mismo En mini tab Abrimos nuestro mini tab Y ahora Hacemos Tab Basic statistic One proportion En este caso Podemos poner Summarize data Porque tenemos La información Cuantos son los eventos Los eventos Son 800 Perdón Los eventos Que tenemos Son 600 Eventos Son los éxitos Y los eventos Totales Son 800 Y aquí Que viene La parte importante Da options Y usted pone 99 Porque nos tuvieron 99 Y ve aquí Que dice Exact No Nosotros queremos Normal approximation Para seguir Las directrices Del libro Si podemos Usar ese Exact Cuando usted Está haciendo Algún experimento Claro que se puede Pero para seguir El libro Normal approximation Damos ok Damos ok Y vemos Que los valores Están idénticos A los que tenemos 0.71 Y redondeamos A 0.79 Y ahí tenemos Todo lo que Teníamos que hacer Con un intervalo De confianza De la proporción Muestral Ok ¿Con qué concluimos? Concluimos Que tenemos Un 99% De confiabilidad De que la proporción Poblacional Este entre El 71 Y el 79% Se traduce A la explicación De este ejercicio Que tenemos Un 99% De que las vacunas Funcionan Entre el 71% Al 79% El promedio Está hasta ahí Muy bien Hay unas cosas En el libro Que están Del tamaño De muestra Eso yo no lo discuto Porque la realidad Es que los tamaños De muestra Dependen De la cantidad De dinero Que tengamos No es que lo quiera Pasar por acto Es que es algo Que no es muy usado En la vida real Con eso Concluyo La sesión 7.3 Y estaremos Discutiendo Como siempre Cualquier duda En sus horas De oficina O en su clase Que pasen todos Buen día